En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional, para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque sólo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos, y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional, Justicia y Paz Gobierno de México No te pierdas todos los viernes en punto de las 8 a.m. el programa Hablando Derecho. Acompaña a los mejores abogados del consorcio jurídico Zabala y Asociados, donde resolverán dudas de asuntos legales y notariales. Envía tus preguntas al 428-6880-121 y 428-124-2128. Hablando Derecho, por Radio Actitud, 107.3 FM, la voz de nuestra tierra. El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1.000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. Radio Actitud, 107.3. Puros éxitos. Génesis Dental Spa te da la hora. Son las 9 con 18 minutos. Sigue la mejor actitud en las redes sociales. Facebook, Radio Actitud San Felipe. Instagram, Actitud FM-San Felipe. 107.3 Radio Actitud, lo que tú quieres escuchar. Génesis Dental Spa te da la hora. Son las 9 con 19 minutos. Música nueva. Hace rato que no sé nada de ti. Taba con alguien claro. Música nueva. Éxitos Pop. Con el choco. Escúchalo. Domingos, después de la 1 a 3 de la tarde. Por el 107.3 de tu FM. Música. Éxitos Pop. En la esquina ruda, las chatarras. Y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comenta una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. No todos los héroes tienen superpoderes. Es más, algunos no pueden hablar, pero sí ladrar. Con su olfato y oído más desarrollado, pueden detectar personas entre los escombros. Y todo para salvar vidas, incluso si ponen la suya en riesgo. Por eso, aprobamos por unanimidad declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Binomio Canino de Salvamento, Rescate y Asistencia Humanitaria. Para honrarlos como se merece. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Te sientes solo? ¿Triste? ¿Que no te entienden? ¿O buscas ayuda? ¡Salud para ti! Con sus especialistas te invitan todos los lunes a las 8 de la noche a su programa Diálogos en Confianza, donde tú encontrarás solución a todos tus problemas, esperamos, a través del 107.3 FM Radio Actitud. Oye, Vale, ¿no es justo que la radio no haya programas para niños? Sí, sí hay, se llama El Castillo Azul. Lo escuchan los domingos a las 10 de la mañana. Es un espacio para nosotros los pequeños. Y lo más padre es que nos invitan a participar. Oye, Vale, ¿cómo la hago para participar? Manda tus notas de Radio Actitud presenta... Clasificación A, programa apto para todo el público. Acompáñanos todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. En el programa Nutrición al Día, con Annalise López, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, donde se abordarán temas de nutrición, salud y bienestar en todas las edades. Escúchanos en el 107.3 FM Radio Actitud y transmisión en vivo a través de la página oficial Radio Actitud San Felipe. Prepara tus preguntas y envíalas al 428-68-80-121. Comer bien para vivir mejor. Muy buenos días, buenos días. Vengan todos ustedes bienvenidos a otro programa más de Nutrición al Día. El día de hoy estamos de manteles largos. Ahorita van a ver ustedes por qué. Tenemos, además de un tema de mucho interés, una invitada muy, muy, muy especial. Pero antes, permítanme presentarme. Yo soy Elena Loredo y es un gustazo estarlos saludando desde las oficinas de Radio Actitud. Recordándoles que este es el 107.3 de Tu FM, La Voz de Nuestra Tierra. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la calle Hidalgo 209A, en el méritito corazón de San Felipe, Guanajuato. También quiero recordarles que tenemos teléfonos en cabina para que ustedes nos manden, pues, su mensajito, alguna duda que tengan. Aprovechen porque, miren, de estas no hay diario, ¿eh? Así que ustedes van a tener el día de hoy, pues, a la nutrióloga directamente hasta su casa, hasta su negocio. A ver, dicen que no me escucho muy bien. Hasta donde usted quiera que nos esté escuchando. Ya sea, en el baño, en la cocina, en donde quiera. A lo mejor usted ahorita está haciendo el desayuno. Y está haciendo el desayuno. Y, bueno, ahorita con los tips que le van a dar nuestras especialistas, puede, pues, ponerle de más, quitarle. O sea, a lo mejor hay hábitos que tenemos que no son tan buenos. Y lo bueno de este programa es de que usted va a estar al día con nosotros. Pues, les recuerdo que los teléfonos que tenemos es el 428-68-80121 y 428-124-2128. Son los teléfonos que tenemos listos y dispuestos para todos ustedes. Saludamos ya a las personitas que se están poniendo en actitud con todos nosotros. Saludamos a Ramón Díaz Infante. Hola, buenos días, buenos días. Esperando que tengan un excelente día. ¿Y qué les parece si les damos la bienvenida a nuestra nutrióloga de cabecera, Annalis? Hola, Annalis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Kitty. Muy buenos días a Javi y a toda la gente que nos acompaña. Muy, muy, muy feliz, no solo por estar con ustedes, sino también porque les tenemos una sorpresa. De verdad, estoy muy, muy contenta porque tenemos una invitada de honor. Una invitada que, de manera particular, la verdad, siempre le digo, qué admiración para ti. Es una colega que no solo es la más creadora en redes para mí del país, sino también es una excelente nutrióloga y creadora de contenido, Kitty. Se la vive dando conferencias por todos lados y hoy nos hizo el espacio, así es que quédense e inviten al familiar, al tío, al sobrino, a que vean el programa porque va a estar muy, muy bueno. Claro, oye, Annalis, pues nuevamente recordándole los teléfonos 428-68-80121 y 428-124-2128 para que usted nos mande su mensajito y, sobre todo, hay que darle oportunidad a toda la gente que se ponga en sintonía de Radio Actitud. Salud, préndale, apúntele bien, ya sabe que todo entra por la boca, las enfermedades y también una buena salud, la belleza, todo entra por la boca porque a veces ustedes dicen, oye, pues te ves medio mal, ay, sí, es que ando mal del estómago, fíjate que comí algo que no me cayó bien. Oye, te ves súper bien, ah, pues es que desayuné muy rico y pues esto me ha ayudado bastante, o sea, todo entra por la boca. También las enfermedades, a veces los excesos hacen que nuestro cuerpo no funcione de manera adecuada. Así que ahorita vamos a tener una especialista, también con Annalis, bueno, las dos especialistas en el tema, para que nos den los mejores tips, sobre todo en este tema que está muy de moda y que a mucha gente les da por comprar este tipo. Vamos a darles una entradita, ¿verdad? En lo que nos ponemos de acuerdo. Sí. Los suplementos alimenticios. Hay unos que los compran para adelgazar, otros que los compran para engordar, otros que porque quieren más vitaminas, otros que porque el chiste es que de todo nos andamos metiendo cosas y luego ahí andamos, algunos no son tan buenos y pues luego andamos con las preocupaciones, ¿verdad? Así que, por favor, sintonice porque el tema va a estar muy, muy bueno. Oye, Annalis, y pues aprovechando, ¿verdad? Este, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido en trabajo? ¿La gente sí está cada vez interesándose más por el tema de la nutrición? Sí, totalmente, Kitty. Fíjate que anteriormente me llegaban mucho, pero pacientes ya muy complicados, que sí o sí, casi casi que el doctor los obligaba a llevar un plan de alimentación porque a lo mejor tenían un padecimiento ya que necesitaba cambio total de hábitos, pero actualmente ya hay más gente interesada por cambiar su alimentación. Desde el simple hecho de que ya tenemos más información hasta el hecho pues de que la vida actual es muy ajetreada, ya no nos da la vida para tanto y nos sentimos cansados, agotados y ya no sabemos ni qué hacer para sentirnos mejor y recurrir a una buena alimentación pues te ayuda a eso. Y por eso el tema de hoy también tiene todo que ver con el sentirnos bien, el prevenir enfermedades, que es lo que necesitamos saber acerca de los suplementos, Kitty. Y voy a iniciar con una pregunta que yo creo que por ahí a muchos les va a hacer ruido, que es Tú, Kitty, ¿cuántas frutas te consumiste el día de ayer? Ay, no me acuerdo ni lo que hice ahí, no. Y es una pregunta para todos en casa, ¿cuántas frutas se comieron o verduras? Pero sobre todo frutas porque luego recurrimos nada más, ah, pues me comí ahí un medio plátano o agarré una manzana. Y la fruta, una, pero verdura ayer sí comí porque comí crema con verduras y unos trocitos de pollo, muy rica. O sea, eso sí lo cumplí. Nada más ahí en las frutas sí me falló. Ah, pues esa pregunta es muy importante porque de ahí parte qué tanto necesitamos suplementos o no. Y ahí en casita ustedes pregúntense, todos los días consumimos mínimo cinco frutas. El requerimiento de la mayoría de las personas va entre cuatrocientos y quinientos gramos de fruto de verdura. Es decir, como dice el comercial, cinco frutas al día. ¿De verdad todos los días consumimos esta cantidad de frutas? ¿En casa, en tu casa Kitty, en tu alrededor consumen esa cantidad de frutas? Híjole, fíjate que sí una o dos al día. ¿Cuántas veces? No todos, ¿eh? No todos porque algunos sí batallos. Son rejegos, sobre todo, no te voy a decir, pero allá en cabina sí, sí, este, son algo rejegos. ¿Y cuántas veces no se nos echa a perder, no? La verdad es que también a veces andamos comprando fruta porque nos sentimos súper saludables y no, hombre, que vamos a empezar con un régimen de alimentación mucho mejor y andamos comprando hasta lo que no y a veces no lo consumimos. Tienes mucha razón y se hace mucho desperdicio, ¿eh? Y también si llevamos clases de economía, pues te es un gasto innecesario. Debemos de aprender a consumir lo que compramos. Exactamente, y es por eso, pues, que el día de hoy le damos la bienvenida a la expertaza, ya por aquí la presumí. Hoy sí hubo presupuesto, Kitty, hoy sí, no sé cómo le hicimos. No, nos alcanzó, no, hombre, Annalie, qué bárbara. No, muchísimas gracias. Oye, pues, ¿cómo ves si le das la bienvenida a nuestra especialista del día de hoy? Sí, le damos la bienvenida a Rocío Castillos. Hola, muy buenos días. Hola, Rocío, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues, el día de hoy, ¿no? Gracias, gracias por hacernos un espacio en tu agenda, porque la verdad sabemos que estás muy, muy ocupada, así que cuando Annalie nos dijo que estabas de invitada, ¿no? Me dio mucha emoción, de verdad. Muchas gracias por tomarnos en cuenta para este programa, que yo sé que va a ser de mucha utilidad para muchos. Esperemos que así sea, de eso se trata, de llevar nutrición y salud a todos lados. Entonces, yo encantada de estar aquí con ustedes. Sí. Muchas gracias, Ros, por estar con nosotros. Y, pues, bueno, con un tema que de verdad es controversial. Yo sé que a ti, tus pacientes, como a mí, siempre nos preguntan, ¿necesito suplementos, nutrióloga? ¿Realmente me funcionan? ¿O ya me ofertaron tal pastillita mágica? ¿O que con este remedio o con esta pastillita voy a solucionar todos mis problemas? ¿Realmente es necesario suplementarnos, Ros? Fíjate que justamente me encanta este tema porque creo que hay mucha desinformación y también hay muchas dudas, ¿no? Entonces, hay que ser realistas. La alimentación de hoy en día no es la misma que hace 50 años. Y lo vimos muchísimo, no sé si a ti te pasó, Annalis, cuando empezaron a implementar todo esto de los etiquetados de advertencia, que los pacientes nos decían, ¿y ahora qué voy a comer? ¿No? Entonces, ahí vemos que nuestra alimentación ya no es la misma que antes. Ya hay mayor propuesta de alimentos ultraprocesados que ya vienen de la mano de muchos químicos, muchos colorantes, etcétera. Y lo que yo siempre les digo a mis pacientes es que sí es importante suplementarnos. Uno, porque ya no sabemos a veces ya ni siquiera qué estamos consumiendo en X producto, nuestra alimentación malamente ya es una mayoría de ultraprocesados. Y dos, también me gusta hacer esta analogía en la que nos comparamos con plantas, somos seres vivos, ¿no? Entonces, una planta va a sobrevivir si tú le das sol y agua. Pero una planta de verdad va a llegar a su punto máximo de salud y de bienestar si tú lo complementas con un fertilizante. Pero, ojo, no cualquier fertilizante. Uno orgánico que de verdad nutra a esta planta. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos tener un ambiente bueno, pero probablemente no es suficiente. Podemos tener una alimentación buena, pero probablemente no sea suficiente. Y más por todos los procesos que hoy en día viven los alimentos. Oye, algo que dices es muy cierto. Fíjate que a mí lo que siento o me da algo de pánico es de que como que ya nos estamos acostumbrando a los sellos. Y estos sellos no generalmente son buenos, ¿eh? Me llamaba la atención un familiar que vino de Estados Unidos y que me comenta, oye, fíjate que compré un... O sea, le compré a mi niña un chocolate y me llamó mucho la atención que muchos signos de alto que porque exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de, bueno, de todo. Y ella ya se quedó así como que lo compro o no lo compro. Pero sin embargo, como que la educación aquí en México ya le vale. O sea, ya pueden tener cinco, seis, siete sellos. Es más, te dicen no lo compres y aún así va la gente y lo compra. ¿Tú crees que esto está sucediendo? O sea, también, digamos, ¿crees que ha cambiado en algo la educación de los mexicanos en no consumir los alimentos que tienen muchos sellos o que te están diciendo puedes tener esto o no puedes tener esto? Mira, creo que al inicio sí causó mucho impacto porque justamente yo notaba mucho en consulta y en redes sociales como este shock de que todo lo que he estado comiendo no es lo ideal, por así decirlo. Creo que en muchas personas sí se logró hacer esta conciencia. Mínimo ya un poquito voltear a ver más los rombos o voltear a ver la lista de ingredientes. Sin embargo, creo que es un esfuerzo que tiene que ir día tras día. No solo ponerlo en el sello, sino seguir con esta educación y llevar como este tipo de información a todos lados para que poco a poco podamos seguir creando conciencia. Que no se quede nada más en la portada del producto, sino que también quede en la mente de las personas esta información para poder de verdad hacer un cambio de raíz en la población mexicana. Oye, y regresando al tema de los suplementos, ¿tú crees de verdad que es necesario suplementarnos? O sea, ¿cómo saber cuando una persona necesita tomar este tipo de suplementos? Aquí es muy dado de que la gente en ocasiones tiene sobrepeso porque van y se toman el licuadito que le ponen suplemento y ya con eso crees que te da vitaminas, pero después no te satisface y sientes la necesidad de volver a desayunar. Entonces, prácticamente estás comiendo doble. ¿Cuándo o cómo saber cuando es necesario el suplementarnos? Es súper importante. Lo que iniciaba, la pregunta con la que iniciaba Annalise creo que es clave. ¿Cuántas frutas y verduras comemos al día? Primero. También, ¿cuántos alimentos, por ejemplo, de pescado, sardina, atún, comemos a la semana? Ahora sí que tenemos que valorar cómo está nuestra alimentación para así poder identificar en qué podemos estar un poquito bajos de nutrientes. Creo yo que hoy en día sí la mayoría de las personas requerimos una suplementación porque por ritmo de vida, porque ya a veces es más fácil, como decíamos, tomar las papitas que, o no sé, es más sencillo o más atractivo tomar las papitas que la fruta, que no se trata de tapar el sol con un dedo, ¿no? De me como las papitas pero me tomo el suplemento. No, es como hacer un cambio desde la raíz, como te decía, pero sí creo que ya es muy difícil hoy en día que llevemos una alimentación 100% balanceada por mil y un factores. Entonces, nuestro cuerpo puede funcionar de 30 a 40 años sin problemas aparentes, con una alimentación, digamos que no completa, pero una alimentación más o menos equilibrada o un poquito carente de nutrientes. Pero sí o sí es como una máquina. Cuando a esta máquina no le estás dando los, no sé, el aceite o el mantenimiento necesario año tras año, semana tras semana o día tras día, va a llegar a un punto que el paso de los años te va a pasar la factura y esa máquina va a dejar de funcionar. ¿Y de qué se trata? De que le demos la mayor calidad de vida a esa máquina el mayor tiempo posible. Entonces, es lo que se busca acá. Con una buena alimentación y una buena suplementación, que nuestra máquina esté funcionando hoy, pero que el día de mañana funcione a la calidad que podría estar funcionando también en el día de hoy, de mañana o de pasado, ¿no? Así es que, ojo, para toda la gente que ya tenemos arriba de 30, 40 años, ya estamos suplementándonos porque, como bien dice, los estudios no nos mienten. Ya a partir de esta edad, sí o sí, requerimos un suplemento. Sí, mira, mando un saludo a Armandito Ávila. Buenos días, saluditos. Y también a Caldillo Mejía dice, hola, buenos días, viva San Felipe y sus hermosas mujeres. Ay, gracias. ¿Qué te tomas? ¿Te invito a algo? Oye, pero fíjate, te hago el comentario, por ejemplo, a Armando Ávila, pues es de un grupo muy importante aquí en México. Y a ver, ¿qué recomendación le darías? ¿Él necesita suplementarse? ¿Tiene un trabajo? Bueno, pues los grupos viajan mucho, andan del tingo y del lingo. ¿Tú crees que él necesita algún tipo de suplemento para que no tenga pérdida de vitaminas? O algo a ver, para que tome nota. Más porque, por ejemplo, en este caso, que es un músico, se la viven en carretera, ¿no? Sí. Hemos platicado mucho aquí que de las profesiones donde hay más enfermedades o desarrollo de enfermedades es cuando no la vivimos en carretera. ¿Por qué no comemos? ¿Por qué comemos lo que nos encontramos? Porque a lo mejor no podemos traer el lonche todo el día, ¿no? En carretera. Y claro que necesitamos, ¿sí? Incluso yo me confieso. Yo he tenido días en los que de verdad no he agarrado una manzana porque corro por un lado, corro por el otro, porque a lo mejor traía un plátano y por andar las... Hoy me paso, mira, hoy traía una manzana y por las carreras se me olvidó. Entonces, y eso que pues teóricamente pues sabemos, somos un poquito pues más conscientes, ¿no? De lo que puede pasar. Y de ahí otra pregunta. ¿Cómo sabemos que tenemos deficiencias? Ros, ¿cómo? Ya digo, sí lo necesito. Incluso ahorita, Armando, estas preguntas van para ti. Si tú te sientes con a lo mejor estos síntomas, sí o sí, ya requieres un suplemento. Mira, el cuerpo siempre se va a manifestar. Siempre. Es como cuando decimos, cuando tú ya tienes sed, es porque ya tienes cierto grado de deshidratación, ¿no? Lo mismo pasa con las deficiencias de vitaminas y minerales. Cuando tú ya tienes fatiga, ya tienes dolores de cabeza, mareos, falta de concentración, incluso pérdida de memoria, empiezas a presentar infecciones recurrentes, todos estos signos y síntomas, piel, uñas, cabello, débiles, todo, todo, todo esto es una manifestación del cuerpo. Recordemos que salud interna, salud externa. Entonces, o si no hay salud interna, se va a manifestar. Entonces, todo, todo, todo lo que nuestro cuerpo nos empiece a manifestar o a hablar es porque por ahí ya estamos teniendo alguna deficiencia de algún nutriente. ¿Y qué es lo que pasa? Algo que sí me gustaría como complementar en esta pregunta es que nos duele la cabeza, nos duele algo y corremos al médico que está perfecto, pero el médico nos llena de medicamentos sin saber siquiera si tenemos alguna deficiencia de algo. Entonces, estamos atacando el malestar, pero no estamos atacando la raíz del malestar. Oye, ¿y cómo saber o cómo elegir cuál es el suplemento más adecuado? Porque también, así como hay gente que es fanática de comprar suplementos, de que dicen, bueno, es que voy a desesperadamente a comprar algo que me haga tener más masa muscular o que me haga, por si me hacen falta vitaminas, ahí estoy complementando lo que me falta, pero también hay gente que le tiene pavor a este tipo de suplementos porque tienen miedo que vayan a tener problemas en el hígado o porque creen que a lo mejor no es el indicado, el adecuado, porque hay muchos que son marca patito, o sea, ¿cómo saber elegir o cómo saber cuál es el más indicado para ti? Me encanta esta pregunta porque sí vamos corriendo a la tienda o al súper a comprar cualquier suplemento de que, ay, me voy a tomar una vitamina C o unos omegas, pero realmente no vemos cuál, ¿no? Creo que lo importante y así como en los alimentos es, uno, revisar la etiqueta, es sintético, es natural, de dónde viene, hay algo que se llama trazabilidad, hay algunos suplementos que manejan esta trazabilidad donde tú te puedes meter a investigar ese suplemento o ese lote en específico del suplemento y tú puedes ver de dónde viene, si es natural, si es orgánico, si es a base de plantas, de dónde vino esa planta, de qué granja, checar las certificaciones, no es lo mismo tener un registro a tener una certificación porque por ahí ya vemos que muchísimas personas ya sacan su suplemento y esto y el otro que en parte de emprendimiento está increíble, pero en parte de salud debemos de tener mucho cuidado porque por ahí hemos cachado varios suplementos que nos dicen estamos registrados, pero un registro no te dice nada de si es de calidad, no es de calidad, cuánta biodisponibilidad hay, pero una certificación sí te lo puede decir y depende, claro, de la certificación, hay miles de certificaciones, pero una certificación no cualquier suplemento lo obtiene, uno, por el costo, son un poco más elevadas las certificaciones y dos, son muchos parámetros a calificar del suplemento, desde la parte de, en el caso de los orgánicos, desde la parte en la que se siembra la planta, el vegetal o cualquiera que sea la materia prima, hasta el proceso de producción, hasta el proceso envasado, entonces, sí es muy importante fijarnos en esta parte y no confundir registro con certificación y obviamente siempre va a ser mejor lo orgánico, lo natural que lo sintético, porque lo sintético ya pasa por un proceso de industria y lo que buscamos, ahora sí que como decimos es regresar a lo básico, entre más plantas, más fitonutrientes, etcétera, nos esté aportando el suplemento y entre más garantía tengamos de que viene de la tierra y no de un laboratorio, en lo personal creo que es lo mejor y creo que la ciencia también dice lo mismo, ¿o tú qué opinas Amalis? Sí, totalmente, justo era lo que iba a comentar Ros, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que buscar obviamente la fuente natural, yo siempre les digo a mis pacientes, si tú te comes una manzana, un plato, un alimento que viene de la tierra, tu cuerpo perfectamente reconoce los nutrientes, las vitaminas de esa manzana, de ese plátano, de esos frijoles y se aprovechan y de esa misma manera hay que buscar un suplemento, un suplemento que venga de tal cual los nutrientes de la tierra, que tenga estas certificaciones como bien dices y que no sea otra vez un químico, que justo lo mencionabas, la mayoría de las enfermedades ahorita se tratan con miles y miles de pastillas, de situaciones sintéticas y Ros no me va a dejar mentir, nosotros hemos tenido muchos pacientes que controlan su diabetes con alimentación, que no requieren ni una, ni un, este, pastillita, ni siquiera a veces ni para el dolor de cabeza porque cuando le estás dando a tu cuerpo lo que necesita, como bien dijo Ros, tu cuerpo habla y si le estás dando lo que necesita no tiene por qué manifestarse ni con un dolor ni con a lo mejor sentirte cansado, débil y es por eso la importancia de buscar suplementos que sean de origen natural, que vengan de la tierra, que vengan de estas plantas y sobre todo orgánicas. Y sobre todo checar el porcentaje que trae cada suplemento porque en ocasiones compras un colágeno y trae muchísimas cosas y nada más el 5% de colágeno. Exacto. Entonces, es ahí donde no se ve el funcionamiento. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con los suplementos milagro porque hay algunos que te ofrecen que te van a curar el dolor de articulaciones o cualquier dolor y resulta que dentro de la fórmula traen algo de paracetamol, algo de, o sea, otro medicamento y tú dices es que me lo estoy tomando y mira ya no siento nada, o sea, es algo padrísimo porque ya no me duele nada, pero en la realidad es de que estás tomando medicamentos y si esto lo sigues haciendo de manera habitual pues te va a generar otro tipo de problemas, ¿no? Sí. Es que tocas algo súper importante aquí porque creo que al menos aquí en México en tema de legislación de suplementos, como tú dices, mientras entre en un suplemento milagro, pues se brinca un chorro de parámetros de calidad o simplemente de decirte la verdad, o sea, ¿por qué no me dices me estás dando paracetamol para que se me quite el dolor, ¿no? Entonces creo ahí súper importante esto que deseamos con Annalise de checar las certificaciones, ¿no? Hay muchas certificaciones en ciertos suplementos a nivel internacional que la verdad están muy bien y que podemos confiar en este tipo de certificaciones. Y ojo, esto de los suplementos milagro es algo delicado porque Annalise no me dejara mentir, hay muchos pacientes que llegan de que han tomado mil y un suplementos que les prometen bajar de peso, aumentar masa muscular y temas meramente estéticos que los terminan enfermando muchísimo. Entonces creo que también algo muy importante es cómo saber si me debo suplementar o no, desde qué lugar te quieres suplementar, desde tener una vida más saludable, entonces si vas a, si ese es tu objetivo principal, creo que vas a investigar el suplemento, vas a buscar el mejor suplemento, vas a buscar al nutriólogo o al profesionista del área de la salud que pueda orientarte en esta parte, pero si lo quieres hacer nada más por bajar de peso, bajar tallas, es cuando caemos en estos suplementos tan peligrosos y que solo lucran con nosotros y ponen en peligro nuestra salud. Entonces creo que también el lugar desde donde nos suplementamos es muy importante para poder tomar la mejor decisión para nosotros. Oye, ¿y qué tan seguro es estar consumiendo regularmente los suplementos? Fíjate que es, es como lo que comentábamos con Annalise, un suplemento que es de calidad y es orgánico no te va a causar un daño. ¿Por qué? Porque el alimento, el cuerpo, así como un alimento vivo, lo va a poder absorber sin ningún problema. El problema es cuando empezamos a meter mucho sintético o químico a nuestro cuerpo. Entonces por eso es que tenemos como un poquito de miedo a los suplementos porque pues hay mucho en el mercado con demasiado sintético y que sí se ha visto pues que enferman a ciertas personas o que les causan algún problema a ciertas personas pero cuando es de calidad, cuando es orgánico, cuando viene de plantas, de, bueno, toda esta parte de herbolaria, no, 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 digamos que no hay riesgo de que te pueda causar alguna enfermedad como tal. Exacto, porque sería como comerte otra naranja, a lo mejor por el tiempo no alcanzas, me, tengo pacientes que de verdad me dicen es que estoy ocupado, no alcanzo, pues mejor me tomo mi vitamina con mi agua y ya, obviamente, sin sustituir, ¿no? Ya en cuanto tenga tiempo y ahora sí ya agarro el plátano, la manzana, pero sí es por a lo mejor estos cambios de estilo de vida que ya sí o sí nos requieren buscar esta opción, esta alternativa. Fíjate que ahorita que comentas lo de las manzanas, Annalise, a mí me gusta hacer mucho la comparativa con mis pacientes, que no les recomiendo mucho el tomar jugo, pero creo que es una comparativa que es digerible, vaya, para como que poder aterrizar esta parte de los suplementos sintéticos y orgánicos. Jamás va a ser lo mismo tomar un jugo de naranja natural a un jugo de naranja que compramos en el súper que viene con la etiqueta y demás. ¿Por qué? Porque el jugo de naranja nada se exprimió la naranja y ya. Y en el sintético o en el industrial vienen un chorro de aditivos, colorantes, ta, 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 aunque te diga que está adicionado con vitaminas y minerales y no sé qué, ese se creó en un laboratorio, ¿no? Entonces, ojo, no recomiendo como tal estar consumiendo constantemente jugos, pero esa comparativa me gusta mucho. Como nos dice Sandy Guerrero, hola, buenos días, estoy tomando la fórmula BIN desde hace cinco meses, nada más, puede ser hasta cierto tiempo o hasta llegar al peso deseado. Bueno, en este caso la fórmula BIN es una dieta polimérica, son vitaminas con proteína y sí, llegando a tu peso adecuado por tu edad, pues ya a lo mejor suplementarte con una que otra vitamina y con eso, ¿no? Por esta parte de la que hablamos el día de hoy. ¿Y cómo podemos saber si el suplemento es de alta calidad? Bueno, como ya lo comentábamos, es el tema de certificaciones, checar que haya evidencia científica, obviamente esa es la chamba de nosotros, los nutriólogos, nosotros ya tenemos o la mayoría ya tenemos muy estudiado todo el mercado, entonces les podemos decir qué tipo de suplementos nosotros les podemos recomendar, checar que toda esta evidencia científica también esté actualizada, porque siempre decimos la ciencia, lo que es hoy, probablemente el día de mañana no va a ser, entonces si estamos buscando en información del 2010, claro que no va a ser lo mismo para el 2023, entonces información actualizada y lo que yo les decía, buscar el suplemento que nos dé la trazabilidad, saber de dónde viene este suplemento, dónde nació, cómo nació, cómo se creó y cómo llegó a este envase. y pues también que tu nutriólogo o médico de cabecera en quien confías y te lo recomienda, pues claro que es por ahí, a mí me han llegado incluso a ofertar ¿por qué no recomiendas este producto y mira, te doy esta comisión y demás? Si no es un producto que no tiene todo esto que menciona Ross, claro que no lo voy a recomendar, si la idea es esa, buscar esa opción natural, orgánica que complemente mi día a día y que pues desafortunadamente ya lo dijimos, cumpliendo 30, 40 años de más sí o sí lo requerimos. Sí, ¿tú quién crees que necesite más suplementos? ¿Es por igual los hombres o las mujeres? Yo creo que es por igual, ¿por igual? Es por igual, fíjate, yo he tenido casos de mujeres que me dicen es que la verdad nutrióloga no me gusta la verdura, ¿sí? Y he tenido casos de hombres de que la verdad yo siempre me como mis cinco frutas y mis cinco verduras, entonces sí sería por igual, pero como bien lo aclaró Rocío, ¿no? ver específicamente qué necesita que a lo mejor no sé, nosotros en esta región no consumimos tanto pescado como en la costa, ¿no? Y por ende muy probablemente tengamos eficiencias de omega y pues hay que ver que si realmente sea omega, ¿sí? La mayoría de la gente últimamente incluso con redes sociales se han puesto mucho de moda las vitaminas principales, el omega 3, la vitamina C, la vitamina D, el zinc del que tanto hemos hablado aquí, pero hay que buscar esa fuente sobre todo orgánica y natural de suplemento. hay ahorita en la actualidad muchas vitaminas que te ofrecen la vitamina desde la A a la Z, ¿tú crees que son recomendables este tipo de vitaminas? Porque pues a fin de cuentas igual y si traen de todo pero qué cantidad tiene, ¿no? entonces entonces sí son recomendables sí, sí traen todas estas especificaciones sí, sí podemos lograr que cumpla con todo en esto que en este caso justo Rosy y yo nos apoyamos de una marca en particular que es la que tiene todas estas certificaciones donde pudimos ver que si hay información actualizada científica y que hemos visto las diferencias en nuestros pacientes yo incluso yo soy de las que primero me lo tomo yo y si siento el beneficio además de que tengo toda esta información pues la recomiendo y yo en mi día a día sí veo un antes y un después incluso luego se me hace muy chistoso porque me mandan al a lo mejor va la tía y luego ya me manda al sobrino y luego me manda al hijo y luego me manda a la abuelita y me dicen es que me siento muy bien y es parte de eso que van cambiando su alimentación y a lo mejor la jaqueca simplemente era deficiencia de alguna vitamina y ya el hecho de estarla recibiendo ya con eso se le quita el insomnio que tanto nos aqueja actualmente también empiezas a darle la vitamina a la persona y empieza a dejar de haber insomnio entonces el cuerpo al final recibe lo que necesita para funcionar para charchar si no tiene gasolina como pues obviamente es por eso que nos sentimos así o desarrollamos desafortunadamente estas enfermedades fíjate y ahorita bueno que ya nos está escuchando Ros no es que como que la tuvimos y se nos fue ahorita regresa pero en zona como esta así como comentas Annalise es muy notorio que muchas personas se sienten mal y lo primero me voy a aventar el ahora sí que el comercial pero muchas personas aquí todavía son de que se sienten mal y se van y se inyectan el vedoyecta y después dicen es que porque cuando voy al baño mi pipí huele raro pues es que a lo mejor no necesitabas este tipo de vitaminas y las está el cuerpo las está desechando exactamente sí pero vamos a esta parte que son a veces vitaminas sintéticas sí que son sintéticas que no tienen nada que ver con esta parte que bueno que nosotros buscamos que sea tal cual del cultivo la encapsules y llegue a ti sí que no tenga ningún que no sea algo sintético que sea algo natural que venga de la tierra y que todavía esa tierra tenga todos esos nutrientes que caractericen una tierra orgánica sí oye Nali y cómo ves si nos vamos a preguntas porque tenemos bastantitas nos dicen hola buen día se puede tomar vinagre de manzana si tengo úlceras tengo 33 años sí 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 pero el vinagre no le pero vinagre igual orgánico natural el el de que trae la madre que trae las natitas no el del es lo mismo lo orgánico siempre va a ser mejor nos preguntan oye Nali este este suplemento es bueno nos dicen es un lactosuero en polvo mira nos mandan la imagen no la no no la identifico no creo este pero no fíjense mucho ojo porque si la verdad he visto varias por ahí incluso en redes me preguntan de varios suplementos si no se los recomienda su nutrióloga si no tiene estas certificaciones la verdad a veces hasta pierden su dinero porque un lactosuero lo puedes conseguir en un en un yogur de manera natural y lo puedes combinar con fruta y ahí está tu vitamina si o sea el lactosuero no es algo como leche en polvo o que tal cual tal cual y a lo mejor tiene un probiótico por ahí dice buenos días Selena una pregunta para Nali me duelen mis rodillas que podré tomar dicen que son los tendones casi no como verduras ni fruta será por eso gracias claro claro por ahí justo mira tu testimonio es un claro ejemplo no los consumes y se relaciona totalmente con estos síntomas de los que ya nos habló Ros saludamos al con dorado hola al con dice buenos días saludos a todo radio actitud y saludos a la nutrióloga Alejandra Gutiérrez dice buen día bendiciones dice una pregunta recomiendas este aceite el pam el que viene en aerosol si 100% aceite en aerosol ahorita incluso para muchas personas que no está permitido que coman mucho colesterol este tipo de aceites en aerosol es la solución verdad si y a ti como te ha ido con el aceite en aerosol fíjate que como que he batallado para agarrarle la onda pero ahí la llevo ahí la llevo de hecho ahorita bueno me han felicitado mucho por el peso pero yo creo que las felicitaciones son aquí para la manager que está aquí al lado porque es le digo yo que yo por nervios es como he estado bajando de peso porque miren cuando voy a alguna tienda a comprar algo de volada la gente me dice ay va a ver con Annalie entonces no pues ya no lo compro ya me quitaron la intención y luego este pues aparte cuando van a el jueves viernes medio que me descontrolo pero luego ya empiezo con que ándale ya va a ser miércoles y ya voy a ver Annalie no déjame aplico y ya le echo más ganillas a la dieta pero no ahora sí que todo se lo debo aquí a la manager dice hola Annalie ¿qué beneficios tienen la semilla de papaya? es que hablando de lo natural me dijeron que sirven como probióticos pero otra persona me dijo que sirven para bajar de peso y es que soy delgada no quiero bajar de peso es verdad y me dijeron que me las tomara en licuado no consúmete la papaya así en trozos ni siquiera en licuado tú cómete entre comidas tu porción de papaya mira aquí a Rocio también le dio le dio risa de que luego hay cada remedio que nos que nos que nos cuentan por ahí las pacientes no la manera natural de consumir las cosas yo siempre les digo la fruta y la verdura se comen no se beben se mastican ¿sí? entonces y pues no hay mejor remedio para el control de peso o para subir de peso que llevar una alimentación equilibrada y bueno como el tema de hoy suplementar lo que por algo este pudiéramos tener deficiencia bueno oye Rosa a ver nos están preguntando ¿qué vitamina se puede aplicar en la crema para la piel o se tiene que tomar el colágeno? gracias mira regularmente lo que nosotros recomendamos es esta parte de la vitamina E y también la parte de colágeno hay un suplemento buenísimo que es colágeno con extracto de semilla de uva que está increíble porque nos ayuda a toda esta parte de la piel de la regeneración en general de tejidos entonces por ahí Annalis les puede igual también si están cerca en San Felipe etcétera les puede mostrar este suplemento que está buenísimo y pues bueno creo que lo importante aquí como les decíamos es no tanto si tomo colágeno o no sino qué colágeno tomo y obviamente que la dosis sea la correcta para ti que ese es otro tema o sea cómo saber porque hay gente que puede decir es que ya tengo un año tomando colágeno y la verdad no me ha funcionado para nada pero las dosis son muy pequeñas cómo saber cuál es la dosis recomendada para mi mi edad yo ahí les va un tip tiene que ser péptidos de colágeno hidrolisado y tienen que revisar en la etiqueta que traiga toda esa lista de péptidos de aminoácidos no que nada más diga colágeno y ya en la etiqueta tiene que describir cuántos aminoácidos traes y en qué cantidades nos preguntan tengo 13 años y aunque duerma bien traigo ojeras qué puedo comer o qué debo hacer para no tener ese problema bueno una sí hay que tratar de dormir en el horario de descanso del cuerpo que es la noche si nos desvelamos pues obviamente el cuerpo no descansó y se va a manifestar así pero como también lo mencionaba Rod los suplementos el colágeno la vitamina E y aquí hay algo que me pareció muy interesante viene de extracto de una uva vienen de extractos de estos como fitonutrientes vienen tal cual de las plantas y no traen ninguna otra sustancia y sí o no Ros cuando empiezas a cambiar tu alimentación lo primero que te dicen las pacientes es mi cara se limpió me veo más hidratada las manchitas el acné todo va mejorando no necesitas alguna otra cosa más que aplicarte con tus vitaminas tomando agua obviamente buscar este colágeno que te decía y un suplemento orgánico y es que era era como lo que comentábamos de cómo puedo saber si tengo una deficiencia o no de algo el cuerpo siempre te va a mandar señales y muchas veces las manda a nivel piel las manda a nivel cabello nivel uñas o las manda simplemente en fatiga o en depresión o en ansiedad entonces como decía Annalise o sea hay que buscar como este cambio de hábitos donde podamos integrar la parte de una buena suplementación una buena alimentación un buen descanso para que todo empiece a caminar como estos relojitos y todo empiece a embonar perfectamente que sí o sí en algún punto lo vamos a reflejar en el exterior pero no queramos cambiar el exterior o untarnos cosas sin antes ver qué está pasando internamente si veanme por ejemplo me acaba de pasar con una paciente que me decía es que no se me quitan las bolsitas de los ojos las que se hacen aquí abajo no se me quitaban por nada pero era una paciente que todos los días tomaba refresco juguito comida mínimo uno o dos productos industrializados llenos de sodio llenos de conservadores solo los quitó y con eso con eso tuvo para que se le quitaran esas bolsitas fíjate y ya se quería hacer la cirugía y ya se quería hacer mil cosas y lo único que necesita era dejar este tipo de productos oye nos pregunta José Miguel dice ¿qué suplemento vitaminas me recomiendan en mi caso? tengo un metabolismo muy distorsionado ya que por mi trabajo a veces como tres veces al día a veces una o dos y a diferente hora nunca regular ya que igual en el sueño solo duermo tres horas o me abren el comentario por favor duermo tres horas o a veces cuatro al día soy camionero y consumo mucho el Clevon Sorex en sus diferentes presentaciones yo creo que si requieres de todos o no Ros o sea si quieres requieres un multivitamínico general un omega 3 ¿sí? un poco de mayor vitamina C por esta parte de contrarrestar toda la parte del estrés metabólico que está viviendo tu organismo creo también hay un suplemento buenísimo que es la rodiola este suplemento te ayuda a esta parte de la energía de la concentración entonces sobre todo si tú eres conductor de camión pues la concentración es importantísima a la hora de estar manejando y este también es a base de completamente orgánico ¿no? entonces este suplemento creo que sí o sí debería de estar siempre al ladito de ti sí lo puedes encontrar con analizo de hecho ahí el comercial sí pues ya ya dimos el comercial pero pues sí sí es un suplemento de verdad que incluso fíjate yo me acuerdo que ese me lo dieron cuando era estudiante y fue un antes y un después y es una planta viene de una planta natural y bueno ahorita nos preguntan que dónde los pueden conseguir pues aquí con Ross ahorita nos va a dar todas sus redes sociales e igual conmigo también se pueden poner contacto de por ejemplo este suplemento o algún otro que sea de origen orgánico acuérdense eso que sea de origen natural y prácticamente o sea comentarles también que analiza y yo ya les hicimos todo el trabajo de estar buscando en todo el mercado que hay que es enorme las mejores opciones para ustedes porque obviamente también es nuestro trabajo y que sepan que también nosotros les podemos brindar toda esta información que les estamos diciendo no nos crean todo pregúntenos todo y no nos crean todo sí nos dice Mari Barrientos saluditos desde Valle de Chalco nos pregunta Lisa Espinosa cuál es el nombre que dijeron el Rodiola ¿cómo? Rodiola Rodiola es Rodiola Rodiola ¿sí? Rodiola ok ¿sí se refería a este nombre? Sí Rodiola nos dice buenos días saludos en cabina es cierto yo tengo dos años comiendo sano verduras habas, lentejas, frijoles y estoy muy bien hasta rejuvenecí mucho y como muchas frutas gracias ay qué bueno qué bueno que cada vez son más las gentes que le están entrando dice una pregunta si rebajas mucho de peso pero tienen sus manos muy amarillas ¿por qué es? o sea bajas de peso y no estás a dieta y tienes las manos amarillas ¿por qué es? ah pues bajaron de peso muy probablemente por dejar de comer ¿sí? y cuando dejas de comer pues obviamente tienes diferentes deficiencias ¿sí? entre ellas la principal pues puede ser de hierro y más en las mujeres acuérdense que nosotros por ser mujeres pues cada mes perdemos este por ahí hierro y si por ahí tenemos a lo mejor algún otro padecimiento relacionado con o ginecológico pues muy probablemente entre eso y que no como bien pues puedo tener anemia nos preguntan tengo una semana con un dolor de estómago me siento como entripada y no puedo repetir ni he hecho gases ya fui al médico pero no me dijo nada ¿qué puedo tomar? muy probablemente te está haciendo falta agua fibra ¿sí? llevar una alimentación completa donde incluyas de todos los alimentos aquí todos los miércoles tratamos de darle aunque sea un menú o un ejemplo de menú de repente porque si ahorita sobre todo con los almidones simples las pastas en la harina ¿sí? están llenas de gomas y de almidones que hacen que te inflames ¿sí? yo creo que ahorita el 80% de mis pacientes me refiere colitis o inflamarse y son las harinas acuérdense que ya ni en el jamón podemos confiar ya el jamón no es jamón es almidón que la mayoría de los productos son polvos ya ni siquiera me decía una señora es que el pan ya ni es pan son polvos ya no es huevo ya no es mantequilla ya no es leche ya son polvos y todos estos polvos son los que inflaman entonces te recomendaría principalmente quitar todo lo procesado y sabes también que Ana Liz me gustaría también agregar esta parte de la fibra y los probióticos sí los probióticos super importantes también como comentábamos el tema de los probióticos también hay demasiados en el mercado y creo que hay que buscar los que uno las cepas que tengamos sean de buena calidad dos que tengan la cantidad correcta o terapéutica para que realmente puedan estar haciendo un beneficio en nuestra microbiota y tres los probióticos que manejamos son liofilizados que quiere decir que son como que congelan estos probióticos entonces los puedes utilizar en cualquier lugar porque el tema con los probióticos es que si no son liofilizados los puedes tener en cualquier lugar a temperatura ambiente y pueden morir porque son seres bueno son microorganismos vivos vaya entonces si buscar como esta parte de la liofilización que tengan una buena cantidad y que las cepas que estamos utilizando dentro de este producto sean las adecuadas para poder realmente generar un beneficio en nuestro organismo y poder contrarrestar todo esto que comentamos de la alimentación que a veces está cañón como ya no sabemos ni en qué confiar pero podemos hacer justo estas modificaciones con ayuda de la suplementación y con ayuda de un buen plan nutricional exacto nos preguntan ¿qué recomiendas a pacientes con hígado graso y colon inflamado? tal cual lo que acabamos de mencionar quitar todo lo procesado y consumir probióticos probióticos de buena calidad quitar harinas y con eso créeme créeme que al día dos te vas a sentir bien también nos preguntan las vitaminas por ejemplo para la presión alta compramos de la naturista eso también es malo porque no hay una receta sí pues muy probablemente sí incluso aquí Ros te vamos a platicar hemos desenmascarado muchos productos que tal cual es diclofenaco y que dice que es un producto hervorario natural y que viene de ajá y al final es diclofenaco ¿no? y la gente pues se siente confiada de que está consumiendo un alimento natural un producto natural y no lo es entonces no si no te lo recomendó tu nutrióloga si no tiene ninguna certificación como lo dijo pues muy probablemente no ¿por qué no puedo bajar de peso si estoy haciendo ejercicio? casi dos meses en casa durante 20 a 30 minutos y ya como menos mido unos 65 y peso 70 kilogramos tengo 36 años ¿cuánto debo pesar? gracias es que no se trata de comer menos se trata de darle a tu cuerpo lo que requiere para que va comiendo lo que necesitas logres bajar esos 5 o 6 kilitos que traes de más entonces si tú comes de menos tu metabolismo se hace lento y agarra un mecanismo de defensa que dice no pues como no me dan pues lo que me den lo voy a almacenar entonces por eso es difícil bajar entonces no más bien hay que llevar un plan de alimentación donde comas a tus horas donde consumas lo suficiente porque muy probablemente también ahí estás perdiendo músculo y eso es lo que también está generando que no sea fácil bajar de peso y muchas veces nos enfocamos solo en la parte del ejercicio pero realmente el mayor porcentaje del éxito en el objetivo que tengamos es por parte de la alimentación no estamos diciendo que el ejercicio no sea importante también es importante es un pilar pero ejercicio sin buena alimentación o una alimentación adecuada a ti es complicado llegar al objetivo que se tenga de igual forma esta parte de bajar de peso es multifactorial no es solo lo que llevo a mi plato o lo que hago con mi cuerpo también es qué pensamientos tengo qué nivel de estrés estoy manejando cuánto estoy durmiendo porque también recordemos que entre mejor tengamos o mayor calidad de sueño tengamos más fácil va a ser recuperar masa muscular y bajar porcentaje de grasa entonces son muchos factores los que hay que checar para ver cuál es el que puede estar fallando aquí y pues nada o sea que todo sea en función del objetivo que tengas que el primero salud y el segundo pues llegar a un porcentaje de grasa adecuado no peso ideal porcentaje de grasa adecuado ¿qué multivitamínicos se pueden tomar en la lactancia? también puede ser cualquiera del bueno yo ahorita tengo recomiendo una fórmula que se llama Similacmam que está exclusiva para lactancia pero lo puede complementar con estos otros suplementos un multivitamínico general que sea de origen orgánico ¿hay alguno tú que recomiendes Ros? el calcio por ejemplo el magnesio y por ahí tenemos justamente unos suplementos que son enfocados a la parte de la lactancia y también al embarazo a cualquier etapa de vida se puede armar también como un paquetito de estos suplementos para que tengas todo lo que necesitas para que tu lactancia sea lo mejor posible y de la mejor calidad que para tu bebé nos dicen ¿por qué será que me siento muy desfuerzada mi cuerpo de a tiro suelto y mucha flojera sin energía ya he tomado vitaminas y me siento igual también la maca en pastillas compuestas pero es lo mismo ¿qué puedo tomar? pues hay que optar por uno orgánico ¿sí? lo que mencionábamos si tú sigues con estos síntomas es de que tu cuerpo no está como dices a lo mejor es una vitamina rebajada ¿no? o ni siquiera no es vitamina a lo mejor trae punto cero 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 de la vitamina porque no tienen estas certificaciones ni estas regulaciones entonces más bien hay que obviamente sí llevar una alimentación completa porque te está haciendo falta nutrientes en general y acompañados sí o sí de un suplemento dice buen día aquí está súper importante esto que comentan ya estoy tomando X suplemento pero no siento diferencia justamente hay algo que se llama biodisponibilidad dentro de los suplementos entonces también dentro de las certificaciones podemos constatar que realmente el cuerpo lo pueda utilizar porque entonces hay muchos suplementos que podemos estar tomando y ni siquiera los podemos aprovechar o absorber como tal entonces ahí también la importancia de seleccionar un buen suplemento para uno que sí lo podamos utilizar y dos que no estemos tirando nuestro dinero a la basura nos dicen buenos días buen programa y buena información escucho escucho que hablan mucho de orgánico y pues creo que en estos tiempos ya no hay nada orgánico soy agricultor de aquí de la región y si no aplica uno fertilizante insecticidas pesticidas pues nomás no se da el maíz y más en estos tiempos de seca que salen más plagas y pues todo esto se va a las tortillas engorda de animales y pues ya no es orgánico fíjate que esto me encanta justamente estos suplementos y por lo cual creo que Annalise y yo este compartimos este gusto por este tipo de suplementos es que tienen sus propias granjas orgánicas tienen sus granjas en Jalisco tienen sus granjas en Washington en Brasil y todas estas granjas cuentan con también certificaciones internacionales donde certifican toda la que toda la manufactura sea completamente orgánica estos suplementos que nosotros recomendamos no vienen de cualquier plantadío vaya tienen sus propias granjas entonces todo este proceso está certificado desde que se planta la semilla hasta que llega al producto en tu casa y es por eso que nos gusta demasiado este producto o estos suplementos porque tenemos los papeles que constatan que lo que se utiliza o la materia prima que se utiliza si es realmente orgánica y es un punto muy importante porque ya por vender mucho nos pueden decir que es orgánico algo cuando sabemos que es complicado si hay empresas muy comprometidas por realmente darnos lo que nos están vendiendo que nos venden lo orgánico pero nosotros tenemos que comprobarlo ¿cómo? con esta certificación sí, fíjense que para que se dé la certificación de productos orgánicos tiene que ser todo un proceso primero las tierras tienen que estar ciertos años en un como desintoxicándose de todo lo que pudo haber recibido de lo ya ahí empezando por ahí llega un ingeniero se hace un PH de la tierra donde ya está libre de todo tipo de químico y entonces sí se empieza a plantar también cuando se hace este tipo de cultivo pues se checa que las semillas vengan también de con certificación que no trae nada de químico y con eso se lleva un cierto proceso que así ciertamente como dicen nuestro amigo agricultor pues no lleva nada de químico nada de fertilizante sino que nada más así como se hacía antes ¿no? con pura agüita y ya si se llega a poner algo pues es completamente orgánico abono de borrego o algo así o sea para que sea lo más orgánico pero es por eso mismo que este tipo de suplementos son costosos son caros porque se lleva más tiempo a lo mejor si una cosecha de maíz de manera normal se lleva cuatro meses el tipo orgánico se lleva un poquito más y también pues se tiene que escoger o sea es más complicado pero por eso es que es un poquito más costoso porque la certificación cuesta mucho trabajo obtenerla y si se tienen que llevar ciertos procesos y ciertos métodos para tenerla ¿verdad? sí así es pero justamente lo que comentábamos ya me estoy comprando un suplemento y me siento igual ahí estamos tirando nuestro dinero a la basura ¿no? entonces mejor informarnos bien e invertir porque es una inversión nuestra salud siempre va a ser una inversión si no invertimos hoy en nuestra salud el día de mañana vamos a tener que gastar en una enfermedad oigan se quedan muchísimas preguntas tenemos de verdad todavía cerca de 20 preguntas o más en el chat pero el tiempo se nos ha ido súper rápido a ver nos pueden decir dónde te encuentran Ros sí a mí me encuentran en todas las redes sociales Facebook Instagram TikTok YouTube a ver sí que como dicen hasta en la sopa como Rocío Casfit Rocío C A S F I T Rocío Casfit y mi Whatsapp es 44 32 46 34 86 ahí cualquier duda que tengan con muchísimo gusto pueden escribirme y yo encantada de estar ahí apoyándolos en lo que yo pueda y a ti Anneli ¿dónde te encuentran? a mí en Annelis Nutrióloga igual en Facebook Instagram y en YouTube igual el programa si les gustó lo pueden recomendar y se van a quedar en las redes oficiales de Radio Actitud y también en YouTube en Annelis Nutrióloga y pues agradecerte Rocío ya sé que estás en todo de verdad por tomarte este tiempo y de verdad síganla síganla incluso tenemos mucha gente de la Unión Americana es una buenaza en contenido sí de verdad si quieren recetas incluso Ros maneja retos retos donde te da tu plan de alimentación y también tu plan de ejercicio síganla les van a encantar en Rocío Castillo y redes Roscastfit en redes la puedes encontrar como arroba Roscastfit nomás síganla para que vean de las para mí es de las de las creadoras de contenido de mejores del país así es que por favor síganla si de repente no tienen idea de cómo cocinar sólo es de que se metan a su página y encontrarán muchísimas recetas buenas bonitas y baratas de las mías es de las que no te deja ni el suplemento caro ni el producto caro con lo que encuentra en su casa ella te hace maravillas sí hay que ser más reales en esa parte ¿no? sí ay pues muchísimas gracias gracias a las dos de verdad muy buen programa y si usted se quedó con alguna duda pues ya sabe se puede comunicar aquí con alguna de las dos especialistas o también puede repetir este programa porque se queda en YouTube o también en Facebook bueno pues muchísimas gracias chicas gracias nosotros vamos a un brevísimo corte y regresamos gracias bye bye este fue tu programa Nutrición al Día Nutrición al Día no olvides que la información es poder síguenos en nuestras redes sociales Analiz Nutrióloga en Facebook YouTube Instagram Spotify y TikTok y TikTok y TikTok y TikTok y TikTok y TikTok